El chirriar de los frenos en la carretera mojada. Los ojos del conductor llenos de horror. Un estruendoso golpe de impacto. Abres los ojos con la lluvia cayendo sobre tu cara y no ves nada por el aturdimiento al principio. Luego tu visión se aclara y ves el cielo gris y la mancha negra de un rostro sobre ti. ¿Estás bien? Lo siento mucho, no te vi. Te levantas con la ayuda del conductor que te golpeó. Afortunadamente, aparte de la ropa rota, ningún daño serio ocurrió y ni siquiera sientes dolor. Tu exoesqueleto recibió todo el impacto sobre sí mismo. El conductor se ofrece a llamar a una ambulancia, pero tú te niegas. Aún así, ambos esperan a que llegue la policía. Les dices que fue culpa tuya por cruzar la calle en un lugar equivocado. Te dan una advertencia y dejan a ambos marcharse. En casa, te quitas la camisa y revisas las placas de quitina en tu costado. Parecen estar absolutamente bien. El exoesqueleto es un rasgo evolutivo realmente maravilloso después de todo. Las placas son lo suficientemente duras como para soportar un fuerte impacto sin romperse, pero también son flexibles, actuando similar a un resorte cuando algo las golpea. Por cierto, sobre ese incidente, ¿recuerdas con claridad que no corriste por la carretera tan rápido como solías hacerlo? Frunces el ceño y giras tus brazos y piernas, y luego te doblas por la cintura para comprobar tus sospechas. Ah, así es. Te es más difícil moverte, el caparazón es demasiado rígido. Bueno, entonces es hora de mudar. Respiras profundamente un par de veces, luego inhalas tan fuerte como puedas. Escuchas un crujido atrás. Es la cáscara dura lo que se desprende. Tu cuerpo ha crecido y te sientes incómodo dentro del exoesqueleto, pero la parte exterior no crece. A diferencia del resto de ti, no está viva. Aguantas la respiración, tu pecho se eleva, y finalmente la grieta es lo suficientemente grande como para quitarte el caparazón. Pero primero, te levantas y tomas una pequeña palanca de tu escritorio, guardada ahí por esa misma razón. La empujas por debajo de las placas en tus brazos y liberas las articulaciones de tus codos. Ah, te sientes liberado. Lo duro cae al suelo, y debajo hay una piel suave y arrugada, volviéndose más dura frente a tus ojos. Con tus brazos nuevos y un poco más grandes, te alcanzas la parte de atrás y sales del caparazón por completo. Genial. Ahora estás rosado y con arrugas, y tu sensibilidad ha aumentado. Tu piel fresca es tierna al tacto. No tolerará ningún estrés. Tomará una noche para que el nuevo exoesqueleto se endurezca y se vuelva protector. Así que te acuestas de nuevo en la cama y te duermes. Por la mañana, estás cubierto de placas duras de nuevo. Bien. El teléfono vibra y ves un recordatorio. ¡Es sábado! Hora de tu carrera semanal de trineos. Te vistes rápidamente, tomas tu bolsa deportiva y te vas. Decides ir en moto a la pista. No necesitas protección. El caparazón es lo suficientemente duro para soportar cualquier tipo de accidente. El viento te despeina agradablemente el pelo y en 20 minutos estás ahí. Tus compañeros de equipo te saludan desde lo alto del camino, ya en sus trajes deportivos. Hoy acordaste intentar tomar el más largo, con varias curvas cerradas y un inicio elevado. Tú vas primero. La ráfaga de viento te golpea de inmediato en la cara. La velocidad aumenta cada segundo. Llega el primer giro brusco. Estiras el brazo a un lado para reducir la velocidad y girar. Y lo logras. Pero la segunda vuelta parece demasiado rápido y no reaccionas a tiempo. Como si fueras en cámara lenta, te acercas a la curva de frente intentando desviarte, pero solo te inclinas un poco. Luego te deslizas directamente hacia la rampa y estás en el aire volando por arriba. El suelo del pasillo se está acercando. ¡Golpazo! Ruedas por el césped artificial, protegiendo tu cabeza con tus brazos. Te levantas lentamente sintiendo tu cuerpo aturdido por los signos de las grietas en el caparazón. Tus compañeros de equipo se acercan preocupados. Parece que estás bien, pero hay un crujido y un dolor sordo en el costado cuando inclinas el torso hacia la izquierda. Te disculpas y te vas al hospital más cercano. El doctor inspecciona tu caparazón y ordena una radiografía. En la foto ves una pequeña astilla entre dos placas que va directamente a los tejidos blandos de abajo. De ahí viene el dolor. La cosa es que las placas duras y flexibles están firmemente conectadas con el músculo y otros tejidos de abajo. Así que si algo se mete entre ellas, entra a tu cuerpo en sí. La doctora toma unas pinzas de su escritorio y cuidadosamente saca la astilla. Sientes una punzada aguda y luego alivio. Le das las gracias y ya te estás yendo cuando escuchas un gemido detrás de una cortina en la parte de atrás de la oficina. Luego la tela se mueve un poco y ves un brazo humano, pero se ve extraño, como si el caparazón se hubiera caído. ¿Alguien está mudando su coraza aquí? Ves a la doctora con sorpresa, pero de pronto se levanta y te mira con urgencia en la puerta. Decides averiguar lo que pasa y te quedas cerca, vigilando discretamente la oficina. Los pacientes van y vienen, pero cuando llega la hora del almuerzo es tu oportunidad. La doctora se va y olvida cerrar la puerta. Echas un vistazo y te escabulles mientras nadie observa. Doctora, ¿es usted? Una voz viene de detrás de la cortina, temblando de miedo con anticipación. Pones tu mano sobre esta, respiras profundamente con calma y la abres. Detrás de ella, en un sofá, yace un hombre cubierto de vendas hasta la cara, con solo unos pocos parches de cuerpo vistos a través de las capas blancas. Y esos pedazos no tienen ningún signo de caparazón con ellos. El hombre te mira conmocionado y presiona el botón que tiene en su mano derecha. Casi inmediatamente, la puerta se abre y dos pares de manos fuertes te toman bajo las axilas y te sacan de la oficina. Entonces, sientes un fuerte pinchazo en tu cuello y todo se oscurece. Despiertas por el ruido y los temblores. Escuchas voces tranquilas y abres los ojos poco a poco. A través de las rendijas, ves que estás en un carro y justo encima de ti se sienta la misma doctora del hospital. Pero ella es diferente. Sus manos y cuello están cubiertos por el caparazón. Pero su cara se ve desnuda y viva. De pronto, mira sus ojos y se abren de par en par. Grita, ¡detengan el camión! Y rápidamente toma algo del banco que está a su lado. Se lo pone en la cara y ves que es una máscara de caparazón. El vehículo empieza a frenar y aprovechas. Te pones en pie y te lanzas a la puerta trasera del camión, forzándola a abrirse. Aterrizas torpemente, te pones de pie y corres. Detrás de ti, la médica grita, ¡alto! ¡Por favor, espera! Pero tú corres aún más rápido. Consigues que te lleven a tu barrio y vuelves caminando a casa desde ahí. Pero cuando te acercas a tu hogar, ves un automóvil sospechoso parado en la acera. Con horror, te das cuenta de que diste todos tus datos al hospital en el momento del registro. Saben quién eres y dónde vives. Te das la vuelta para correr antes de que te vean, pero solo te encuentras con la falsa doctora otra vez. Retrocedes lentamente, pero hay dos hombres grandes que ya vienen hacia ti desde el auto. Miras a tu alrededor con pánico, pero la médica levanta la mano en un gesto de paz y te pide que hables adentro. Parece que no tienes elección, así que los dos entran a tu casa dejando a los otros hombres afuera. Cuando ambos se sientan, la doctora se quita la máscara de nuevo. Resulta que nació con una anomalía genética. Su esqueleto no está fuera de su cuerpo, sino adentro y tiene una estructura huesuda. Se reían de ella durante su infancia. Otros niños la llamaban María la Flaca, así que tomó los viejos caparazones de sus padres y los adaptó para que se ajustaran a ella. Dedicó el resto de su vida a encontrar a otros como ella, mientras ocultaba su verdadera identidad a todos los demás. Pero el único que pudo encontrar hasta ahora fue al hombre que viste en su oficina. Tuvo un accidente de auto y su viejo caparazón prestado no le salvó de las heridas. Y entonces llegaste tú. Luego de la historia, la doctora se disculpa por su comportamiento anterior y te pregunta si te gustaría participar en su nuevo experimento. Ella quería darse a ella misma, a ese hombre y a más personas como ellos, la oportunidad de vivir una vida normal. Y para ello, requería partes de un caparazón que aún no ha sido mudado. Ella afirma que es seguro y que volverá a crecer como siempre. Y luego de pensarlo un poco, estás de acuerdo. Ella sonríe y te da las gracias. Vas al laboratorio que María rentó y te acuestas en la mesa a su señal. Ves a Jacobo, el hombre herido de su oficina, en una mesa cercana inconsciente. La médica dice que tendrá que ponerte anestesia general y dormirte para tomar muestras de tu caparazón. Tú asientes y ella te inyecta el medicamento. Despiertas con sensación de frescura en tu cuerpo. Te miras y ves la piel fresca que lentamente se vuelve dura, como el día anterior. Sobre ti está María. Ella sonríe con lágrimas en los ojos. Volteas a un lado y ves a Jacobo, sentado en su mesa, con el caparazón pegado perfectamente a su cuerpo. Es el año 2160. ¿Lugar? El océano Pacífico, frente a las costas de Japón. El agua parece tranquila, al menos en la superficie. El fondo del océano está agrietándose en este momento. ¡Bum! La tierra se abre y el magma se dispara. La grieta en el fondo del océano desencadena un terremoto y una gran cantidad de energía se dispara al océano. Y ahora, cuando la gravedad se involucra, tira el agua hacia abajo y la hace moverse cada vez más rápido. Es un tsunami. Una ola tan alta como un rascacielos se dirige hacia Tokio, a 800 kilómetros por hora. Son millones de toneladas de agua. Sería maravilloso tomarle una foto, pero no hay tiempo para admirar el poder de la naturaleza. El tsunami está a punto de golpear la bahía de Tokio. Se estrella contra la costa y comienza a atacar la estructura más grande del planeta, la pirámide de Tokio. Tiene dos kilómetros de altura. Eso es cinco veces la altura del Empire State Building. Imagínate si toda la población de Denver, Colorado, viviera y trabajara en un edificio. La metrópolis de la pirámide de Tokio tiene capacidad para 750 mil personas. Increíblemente, la estructura resiste el impacto y la mayor parte de la energía del tsunami parece haber desaparecido. Esta vez, la ingeniería se enfrenta a la naturaleza. MPT fue construida por la corporación Shimizu, que fue fundada en 1804. La pirámide es la estructura más estable que existe. Si no me crees, ve a Egipto y mira la gran pirámide de Giza. Ha durado 4.500 años y sigue siendo fuerte. La MPT está construida sobre agua y consta de 204 pirámides individuales. Parecen racimos de uvas apilados uno encima del otro. Ocho niveles en total. Solo que, en este caso, cada uva es del tamaño de un casino de Las Vegas. La MPT es realmente hueca y así es como se defiende de tifones y tsunamis. No se enfrenta al viento y las olas avanzan, pero dejemos que toda esa energía pase a través de ella. Robots y sistemas de control autónomos manejan este lugar. Funciona con energía solar, eólica y de las olas. Las pirámides están conectadas por pasajes. En total, unos 137 kilómetros. Conectan todo y son mantenidos por inteligencia artificial que siempre encuentra la forma más rápida de llegar de la pirámide A a la pirámide B. La MPT es, obviamente, la ciudad del futuro. Pero la tecnología humana aún no está lista para ello. Originalmente, los ingenieros decidieron instalar la pirámide en 36 columnas, todas excavadas en el lecho marino. Si construyeras una pirámide de ese tamaño con acero y concreto, verías 50 millones de toneladas de carga presionadas sobre sí misma. La MPT se habría derrumbado por su propio peso e implosionado en el océano. Necesitaban algo mil veces más ligero que el hormigón y más resistente que el acero. Entonces, ¿qué es este material futurista? Mira a este chico. Es el primer automóvil del planeta con motor de combustión interna. Salió a la carretera en 1885 y este es el primer satélite artificial que los humanos lanzaron al espacio. Solo se necesitó un destello evolutivo para pasar del primer carruaje sin caballos a nuestro primer vuelo al espacio. Ah, esa MPT no se ve tan ridícula. Podemos hacer cualquier cosa. La solución es el carbono y está en todas partes. Está en tu lápiz y el diamante de una corona o en un anillo o un taladro industrial. Pero no solo necesitamos carbono ordinario. Necesitamos grafeno. Es un tipo de carbono con el que podemos fabricar nanotubos. Son más delgados que un cabello humano, pero 400 veces más fuertes que el acero. Y lo más importante, son livianos. Los nanotubos no se ven afectados por productos químicos, oxígeno o agua, perfectos para la MPT. Esa es solo una forma elegante de decir que la cosa no se va a oxidar. Shimizu tiene planes para una central eléctrica en la luna, una ciudad submarina, transformar el desierto del Sahara en un gran oasis y mucho más. Pero no son los únicos que están cambiando el planeta. Los Países Bajos tienen el tamaño de dos Nueva Jersey y cerca del 30% está por debajo del nivel del mar. Para proteger su país del agua, los holandeses construyeron presas, muchas de ellas. Pero eso es solo defensa. En 1986 decidieron pasar a la ofensiva y recuperar parte de la tierra del mar. La primera presa tenía 30 kilómetros de largo. Básicamente convirtió una bahía en un lago. La segunda presa fue mucho más allá. Después de 42 años de trabajo, los Países Bajos consiguieron una provincia completamente nueva, más grande que Los Ángeles. Los humanos han hecho lo mismo en todo el mundo, como en Hong Kong, Filipinas e Italia. Oye, toma eso, agua. ¿Y qué hay de construir cosas en tierra que ya es tierra? Antes de las misiones de la NASA a Marte, el proyecto más caro de la historia fue la construcción del sistema de carreteras interestatales en los Estados Unidos. Tardaron unos 35 años en terminarlo. En dinero de hoy, costó cerca de 530 mil millones de dólares. Todo ese dinero compró 74 mil kilómetros de carretera. Eso es casi dos veces la vuelta al mundo. Hay más de 270 millones de vehículos en los Estados Unidos, más que Japón, Brasil, India y Alemania juntos. Pero en términos de puro esfuerzo, las carreteras de Roma eran mucho más impresionantes. Más de 2.000 años antes del primer automóvil, los romanos construyeron una enorme red de carreteras de 80 mil kilómetros de largo. Conectaron Irlanda con Egipto y Turquía con España. Las carreteras eran bastante seguras y los viajeros podían alojarse en hoteles, cenar en cafés o enviar una carta a la oficina de correos más cercana. Ok, solo cerca del 30% de la superficie de la Tierra es tierra. Los océanos, ríos y lagos del mundo están llenos de vida y parecería una tarea ridícula catalogar todo lo que vive allí. Pero 2.700 científicos de 80 países decidieron unirse para hacerlo. El costo, 650 millones de dólares. Esos científicos pasaron 10 años buscando especies nuevas y antiguas. Fue uno de los proyectos científicos más grandes jamás intentados. Incluso descubrieron cerca de 6.000 nuevas especies de peces, calamares y algas. La gran muralla china es enorme. 20.900 kilómetros de muros, barreras naturales y trincheras. Eso es aproximadamente dos veces la distancia de Alaska a Australia. La construyeron durante un periodo de 2.000 años, sin camiones, excavadoras, electricidad, solo poder humano. La China moderna no está exactamente descansando. En dos años, China usó más hormigón para construcción que los Estados Unidos. Quiero decir, carreteras, ciudades, aeropuertos, todo es enorme. Y la presa de las tres gargantas es definitivamente la nueva gran muralla china. Más de 2,3 kilómetros de largo y 180 metros de alto. Estás viendo tres veces más concreto y acero que en la presa Hoover. Es la estructura de hormigón más grande del mundo y costó cerca de 37.000 millones de dólares. Más de un millón de personas tuvieron que hacer las maletas y mudarse para dejar paso. Suiza tiene el túnel ferroviario más largo y profundo del planeta. Bajo los nevados Alpes, los constructores cavaron 56 kilómetros de túneles. Cada día pasan por él 200 trenes de mercancías y pasajeros. La cantidad de roca que sacaron para hacer el túnel es aproximadamente la misma que cinco grandes pirámides. Todo costó alrededor de 12 mil millones de dólares. Egipto es una de las naciones más antiguas del planeta, pero ahora están construyendo una de las ciudades más nuevas. Será del tamaño de Singapur y estará habitada por 6 millones de afortunados. Habrá apartamentos, edificios gubernamentales, entretenimiento, incluso un teatro de ópera. Ah, y un parque que hará que Central Park parezca el patio trasero de alguien. Cuando esté terminada será la nueva capital de Egipto. Entonces, ¿para qué molestarse? Bueno, para el 2050, el Cairo tendrá cerca de 40 millones de personas. Parece que necesitarán más de una ciudad nueva. Y los primeros vuelos a la Luna costaron cerca de 280 mil millones de dólares en dinero de hoy. Pero SpaceX no permite que el precio se interponga en su camino. La compañía planea construir una colonia en Marte con una población de un millón para 2050. Afirman que una vez que comience el programa, podrás comprar un boleto a Marte por tan solo 100 mil dólares. Pero el proyecto científico más grande de la historia es definitivamente la Estación Espacial Internacional. Pesa tanto como dos Boeing 747 y se desplaza por el espacio a una velocidad de 10 mil 800 kilómetros por hora. ¡Wow! Eso se traduce en 8 kilómetros por segundo. La estación orbita la Tierra 16 veces al día y no es barata. Afortunadamente muchos países comparten la factura. Pero definitivamente es el servicio de habitaciones más caro de la galaxia. Cuesta 10 mil dólares entregar una botella de agua desde la Tierra a la Estación Espacial Internacional. Vaya, ¿a ese precio? Creo que es importante preguntar primero, ¿con o sin gas? Y arrancan. El cocodrilo del Nilo supera fácilmente al hipopótamo. Están nadando río arriba contra una fuerte corriente, pero su cuerpo está hecho para nadar en aguas bravas. Pesa tanto como dos refrigeradores y se cree que es el reptil más pesado de la Tierra. Puede nadar hasta 35 kilómetros por hora. El hipopótamo no sabe nadar. No realmente. Solo camina en el fondo del río y se empuja desde cualquier roca grande que encuentre. Puede cerrar sus fosas nasales cuando quiera para poder deslizarse un poco por el agua, pero no es rival para el reptil. El cocodrilo llega a la orilla y empieza a correr por un campo, pero es mejor que se abra paso. El hipopótamo lo está alcanzando. Está corriendo a toda velocidad por el terreno o llano. Aunque es enorme, este animal puede correr más que un humano. El reptil estaba a kilómetros de distancia, pero el mamífero es más rápido a pie. ¡El hipopótamo atraviesa la cinta! ¡Se acabó! Oye, correcaminos, ¿de qué tanto huyes? Espera, detengan todo. Ese coyote se está acercando rápidamente. Está justo en su cola. El correcaminos grande puede correr hasta 32 kilómetros por hora, incluso más rápido cuando está realmente hambriento. A pesar de lo que se ve en los dibujos animados, un coyote en realidad es el doble de rápido que esta ave. Pero la versión de los dibujos animados es mucho más divertida. En el carril 1, desde las densas selvas de Sudáfrica, el siempre lento perezoso, y justo debajo de él, en el carril número 2, tenemos un típico caracol común de jardín. Y la carrera ha empezado. Para el animal más lento de la tierra, la velocidad máxima del perezoso es de 0,3 kilómetros por hora, por lo que no es de extrañar que lo llamen una almohada móvil gigante. Bueno, yo los llamo así. El caracol tiene un buen comienzo. Puede cubrir un pequeño vecindario de 0,05 kilómetros por hora en cerca de una hora. Esta criatura sin hueso solo tiene un pie, que está cubierto de baba protectora. Está demasiado borroso para ver, pero creo que el perezoso se encuentra… aún en el mismo lugar. Y ahora está durmiendo. Probablemente lo hará durante toda la carrera. Esta criatura puede hacer eso 15 horas al día. Está dormido más de la mitad de su vida. Y mira, el caracol salió de esa mancha soleada. Próxima parada, un parche sombreado. Está demasiado reñido para decidir. Tendremos que esperar a que el perezoso se despierte para volver a esta carrera. Un oso gris puede superar fácilmente a un humano. Si estás en un picnic y cocinas algo demasiado sabroso, mejor olvida tu almuerzo. Lo más rápido que un hombre puede correr es 45 kilómetros por hora, establecido por supuesto por Usain Bolt, así que probablemente sea capaz de huir a tiempo. Si eres más rápido que él, y lo eres, estás en problemas. En una carrera uno a uno entre un humano y un oso gris, siempre será su almuerzo. Pero de todos los osos, ¿cuál es el más rápido? Osos polares, grises, pardos, malayos y el lindo y adorable oso pano. En sus marcas, listos, ¡fuera! La atención es palpable. El oso gris y el pardo se enfrentan garra a garra. Un pardo puede correr fácilmente tan rápido como un gris. El malayo es el más pequeño de la carrera. Mide alrededor de dos metros de largo, o alto, o lo que sea. Simplemente no puede seguir el ritmo. El oso polar tuvo un gran comienzo, pero no tiene la velocidad de los dos primeros. El gris toma la delantera. ¡No, es el pardo! ¡Ahora gris! Espera, ¿dónde está el panda? ¿Qué está haciendo? No creo que sepa que está en una carrera, pero… ¡ay, no es lindo! Acaba de terminar su tercera vara de bambú. Un oso panda puede comer hasta 13 kilogramos de bambú al día. Eso es como… ¡un montón! Pero está afuera. Encontró un atajo y está rodando colina abajo. Pasa a toda velocidad por delante del gris y del pardo. ¡Se acabó! ¡El panda ganó! Lo siento, osos. Todos sabemos que él no es precisamente rápido. De hecho, es uno de los osos más lentos. Aún así, si ves un panda rodando colina abajo en tu dirección, ¡huye! Un Boeing 747 tiene una velocidad máxima de unos mil kilómetros por hora. El ave más rápida es el albatros de cabeza gris. Puede volar hasta 130 kilómetros por hora y permanecer ahí arriba durante unas 10 horas sin aterrizar. El halcón peregrino es más veloz, pero solo cuando se sumerge en picada para tomar algo. ¡Cuidado con el pájaro! ¡Vaya! Los aviones grandes tardan mucho en elevarse, pero… ¿el albatros? Se levanta y sale en pocos segundos. Está en la delantera, pero unos minutos después, ¿de vuelta en Villalento? El perezoso está despierto. Eso es bueno, pero hasta ahora solo ha logrado levantar su brazo para alcanzar la rama del árbol. El caracol común de jardín sigue tratando de pasar esa gran roca. Los perezosos pasan gran parte de su tiempo tan inmóviles como sea posible, para no convertirse en el desayuno de alguien más. No es un gran entrenamiento para una carrera. Pero espera, el jugador 3 ha entrado en la carrera. Es la tortuga de los galápagos. Sus poderosas patas delanteras llevan a este tanque de animal unas 4 veces más rápido que el caracol común de jardín. Esto se pone interesante. Nos conseguimos la carrera que durará un siglo. La tortuga corre y esquiva todos los obstáculos. Nada puede detenerla. Oye, no hagas trampa, perezoso. No dejes caer ramas de árboles desde ahí arriba. Profundo bajo tierra, un topo está ocupado excavando. Un topo puede comer tantas lombrices como su propio peso corporal y puede cavar unos 5 metros por hora. El tejón norteamericano es el animal que más rápido excava en el mundo y es sorprendentemente rápido en tierra. Puede casi igualar la velocidad de un humano. En un buen día, cara a cara, el tejón norteamericano gana la carrera de túneles con bastante facilidad. Lástima que el topo no pueda ver por dónde va. Ellos no son realmente ciegos, simplemente tienen una vista terrible y son daltónicos. Y no pueden usar lentes allá abajo. El orgulloso guepardo corre a toda velocidad, rapidísimo a través de la sabana. He sido el mamífero terrestre más rápido durante millones de años. ¡Puedo con esto! El guepardo más rápido registrado fue una corredora llamada Zara. Cuando tenía 11 años, corrió 100 metros en menos de 6 segundos. Este felino puede alcanzar los 130 kilómetros por hora si ve algo sabroso. Zara se crió en un zoológico estadounidense y fue una de las primeras guepardas en tener un compañero cachorro cuando crecía. Alexa y Zara, amigas para siempre. Pero por encima de Zara hay un humilde murciélago, y este hace que ella parezca lenta. El murciélago brasileño de cola libre puede alcanzar los 160 kilómetros por hora. Es el mamífero más rápido del planeta. Ahora es tiempo de encogernos un poco. El primero en llegar a los bloques es el escarabajo tigre australiano. Avanza a 10 kilómetros por hora. Eso puede no parecer mucho, pero en relación con su tamaño es la velocidad del rayo. Es como un ser humano corriendo al lado de un tren de alta velocidad. La hormiga plateada del Zara corre por el carril interior. Estos insectos juegan en equipo y son más fuertes cuando trabajan juntos. Pero incluso una hormiga puede ser increíblemente fuerte. Una sola puede levantar cientos de veces su propio peso y puede correr a toda velocidad como si no hubiera un mañana. Usain Bolt puede dar 4 zancadas por segundo. Esta hormiga plateada realiza 50. Los científicos incluso han descubierto que a estas pequeñas criaturas les gusta galopar cuando alcanzan su velocidad máxima. Nuestro último contendiente, el animal más rápido de la Tierra. No es otro que este diminuto ácaro. Tiene el tamaño de una semilla de ajonjolí. Si nos guiamos por la longitud del cuerpo por segundo, este animal microscópico supera a todos los demás en el planeta. Se cree que corre casi dos veces más rápido que el escarabajo tigre. Y si tuviera el tamaño de un ser humano, iría más rápido que la velocidad del sonido. Regresemos a los reptantes. ¿Ya terminaron? La tortuga va en cabeza. El caracol finalmente pasó esa gran roca y el perezoso está en camino a la rama número 2. La tortuga está a un metro de la meta. Vaya, simplemente no puedo soportar mucho más de esta emoción, pero creo que tengo tiempo para un café. Sí, hielo, por todas partes, hasta donde alcanza la vista. Un desierto blanco llena la entrada de tu cueva. La cueva que es tu hogar y el de otras personas. Todos se reúnen en torno al fuego para conservar el calor mientras cuentan historias acerca de cuánta nieve vieron el otro día. Algunos corren y juegan, lanzan ramas. Lo que sea que las personas hacían para divertirse hace 300.000 años. Eres uno de los primeros homo sapiens que hayan pisado la tierra. Otros duermen o descansan los ojos. Escuchas como los estómagos rugen por toda la cueva. Suenan como si un animal salvaje acechara. Miras la entrada y descubres que la tormenta ha cedido. Hora de tomar algunas herramientas y salir con tu grupo. En medio de la naturaleza encuentran vallas cubiertas de nieve y plantas que… ¿podrían ser comestibles? Pero no alcanza para alimentar a toda la tribu. Estás en medio de una glaciación. La vegetación no abunda en ninguna parte. Uno de tus amigos detecta unas huellas en la nieve. Comienza la persecución. No sabes qué es, pero debería alcanzar para alimentar a todos por un par de días. Se adentran en el bosque nevado. De pronto escuchan un gruñido detrás de ustedes. Tienes la esperanza de que sea tu estómago, pero volteas y pierdes el conocimiento. Las glaciaciones son periodos en los que unas gruesas capas de hielo cubren todo y transforman la tierra de manera permanente. Son parcialmente responsables del aumento y el descenso de los niveles del mar, así como la disposición actual de los continentes. Imagina unas monstruosas capas de hielo dispersas por lo que ahora es Canadá, Escandinavia, Rusia e incluso América del Sur. Esto provocó que los niveles del mar y las temperaturas del mundo cambiaran drásticamente. Y no estoy hablando de una única glaciación. Ha habido varias. Los científicos afirman que han existido cinco grandes glaciaciones a lo largo de la historia y que duraron millones de años. Ahora mismo nos encontramos en medio de una. Tranquilo, no entres en pánico. Eso no quiere decir que dormiremos junto a fogatas para no tener frío después de haber pasado el día buscando mamuts lanudos. Y no, no habrá una enorme tormenta geológica de hielo que congele todo en su camino. Las glaciaciones incluyen épocas más cálidas que van y vienen y que duran decenas de miles de años. De hecho, hace miles de millones de años la tierra era una bola de nieve sin vida. En aquel entonces el sol era una pequeña bolita de fuego incapaz de derretir todo ese hielo. A medida que el sol se volvió más grande y caliente, el hielo de la tierra se derritió progresivamente, lo que nos dejó con la esfera verde y azul que tenemos hoy. Estamos viviendo en la glaciación cuaternaria desde hace 2,6 millones de años y contando. Algunos animales han prosperado en esta última glaciación, como las ballenas y los tiburones, hasta llegar a la cima de la cadena alimenticia. Debajo de ellos se encuentran las focas, ciertos tipos de peces, las nutrias y así hasta llegar al pequeño plankton. En la superficie fría, los mamíferos tuvieron que desarrollar un pelaje grueso y lanudo para mantenerse calientes. Los mamuts, los rinocerontes y los bisontes antiguos eran famosos por tener tapetes de pelo encima. ¡Se veían geniales! Como eran herbívoros, comían arbustos y cualquier hierba que pudieran encontrar. Pero hace varios miles de años las temperaturas comenzaron a ascender y la mayoría de estos animales se extinguieron. Los que quedaron evolucionaron en los elefantes, hipopótamos y rinocerontes que tenemos hoy en día. Recuperas el conocimiento y te encuentras cara a cara con una criatura que se parece a un gato montés moderno, pero mucho más grande y peludo. Es un smilodón, una versión épica de un tigre dientes de sable con una mirada intimidante. Es más o menos tan grande como un león macho y tiene dos colmillos frontales que te harán pensarlo dos veces antes de abandonar la seguridad de tu cueva. Se ve aterrador, pero los científicos creen que su mordida no era tan poderosa como la de los tigres o los leones actuales. Lo que los hacía aún más peligrosos eran sus antebrazos gigantes que utilizaban para enfrentar a cualquiera que los provocara. En manada eran capaces de vencer a un mamut. En fin, no querrás despertar junto a este gatito. Te está mirando, listo para lanzarse hacia ti. Pero tú y tus amigos mantienen la calma y retroceden lentamente. Se te ocurre una gran idea, lanzar una roca para distraerlo y luego correr. Hoy en día es casi imposible que un humano sea más rápido que un león o un tigre, pero en aquel entonces las personas tenían un estado físico mucho mejor. Una vez que el peligro se aleja, siguen buscando comida. Está oscureciendo y no han encontrado nada para llevar a la cueva. De pronto huelen algo, preparándose al fuego. A lo lejos ven una columna delgada de humo que se eleva hacia el cielo. ¿Otro asentamiento? Tú y tus amigos se miran entre sí y se acercan con cautela. El Homo Sapiens apareció por primera vez hace unos 200 o 300 mil años, pero la historia humana no surgió de la nada. Hace unos 7 millones de años, algunos de nosotros decidimos cambiar el rumbo. Dejamos a nuestro antepasado compartido con los chimpancés en la jungla e hicimos algo diferente. Durante los próximos millones de años aparecieron más de 20 especies de humanos. Algunas de ellas eran nuestros antepasados, otras formaron ramas completamente distintas. Algunas eran pequeñas, otras estaban mejor adaptadas a climas cálidos o fríos. Tu grupo llega a un asentamiento de neandertales. Están cocinando carne y afilando sus herramientas. Esta especie fue la primera en emigrar a Europa. Los científicos creen que existieron entre los 40 y los 400 mil años antes del presente. Ocuparon todas las regiones entre Europa y Asia, mientras el Homo Sapiens, es decir, nosotros, seguía en África, entran al campamento y notan las diferencias inmediatamente. Ellos son más bajitos y robustos y se ven un poco diferentes, pero también hay similitudes, como los dientes planos para masticar y roer y los cráneos grandes para los cerebros grandes. ¡Hasta tienen ropa, como ustedes! Según los arqueólogos, vivían en refugios y fabricaban instrumentos con rocas, palos y huesos. Los neandertales les dan la bienvenida y les ofrecen un increíble paseo por el lugar. ¡Estás conociendo oficialmente a otra especie humana! Los llevan dentro de su cueva y les muestran algunas pinturas. Ellos fueron los primeros artistas de aquellos tiempos. Muchas de sus galerías sobrevivieron hasta el presente, como las que encontramos en unas cuevas de España. ¿Conoces su estilo? Pinturas minimalistas de ciervos, una mano grande. También experimentaron un poco con las joyas. Crearon collares con garras de águila y colmillos de animales. Y es probable que hayan sido los primeros en aprovechar el poder del fuego. Lo descubrieron cuando un rayo cayó sobre un árbol, o cuando golpearon una roca contra otra, lo que produjo una chispa. Nadie lo sabe con seguridad, pero lograron recrearlo y usarlo para mantenerse calientes, preparar comida, ver en la oscuridad y protegerse. Después de un buen recorrido, pasan un rato junto a la fogata para recuperar el calor. Hasta les ofrecen ropa extra para el regreso a casa, mayormente capas de pelaje grueso de mamut. Si tan solo pudieran comunicarse entre ustedes, eso sería genial. Pero está oscureciendo, deben regresar con su tribu. Se despiden, les agradecen por haberle enseñado a dibujar ciervos y por el saco de comida que les regalaron. La glaciación fue importante para el desarrollo del Homo Sapiens moderno. Debido al frío extremo y a otras condiciones hostiles, los humanos se vieron obligados a adaptarse y a ser ingeniosos e innovadores para sobrevivir. Crearon herramientas complejas y usaron agujas de hueso para coser ropa abrigada. Puede que hasta hayan organizado el primer desfile de moda de la historia. Cuando el clima comenzó a volverse más cálido, desarrollaron técnicas de agricultura para obtener alimento. Se asentaron principalmente cerca de cuerpos de agua grandes, como ríos y lagos, mientras que otros optaron por mares y océanos. Ellos fueron, es decir, nosotros fuimos los primeros en domesticar animales. Avancemos unos cuantos miles de años y aquí estamos. Bien, comencemos con un calentamiento. Haremos estiramientos de globos oculares. Tendrás 7 segundos para cada imagen. Estas chicas parecen gemelas, sin embargo, una pequeña cosa es diferente. ¿La ves? Solo una de ellas tiene preciosas mejillas rosadas. Me encantan esos patrones. Los conjuntos parecen idénticos, pero ¿lo son realmente? A un huevo de la segunda imagen le faltan unas rayas. Estoy seguro de que lo notaste. Todo sabe, Ordo. El barco está a punto de partir. ¿Puedes decir que está mal aquí? La entrada del muelle es demasiado estrecha para un barco de ese tamaño, o para cualquier barco en ese caso. ¡Qué hermosa puesta de sol! ¿Todo se ve bien para ti? Los colores son perfectos, pero las puestas de sol no ocurren a las dos. Esta pareja debe estar pasando un buen rato en la playa, excepto que… algo no se siente bien. ¿Qué es? Bueno, no puede haber dos lunas en el cielo al mismo tiempo. ¿Comerías estas uvas o notas algún problema? Debe ser un tipo exótico de uvas con hojas de helecho. Es un día ajetreado en la carretera y algo salió mal aquí. ¿Puedes verlo? Parece que no hay forma de que el carril derecho gire a la derecha. ¿Para qué es esa señal? Siempre hay tantas cosas que hacer en la oficina. No es de extrañar que las cosas se hayan estropeado un poco. ¿Lo ves? Nunca planees nada para el 31 de junio. Solo hay 30 días en junio. ¡En serio! Es hora de un mini safari. ¿Puedes encontrar una rana en esta jungla? ¡Aquí está! Alguien informó que había una gaviota en el campo. ¿Puedes ayudar a localizarla? ¡Gran trabajo! Tu amiga perdió a su gato. ¿La ayudarás a traer al señor Mitones de regreso a casa? ¡Viva! Acabas de salvar al señor Mitones. Alguien dijo que vio una serpiente en el campo. ¿Puedes encontrarla antes de que se vuelva peligrosa? ¡Bien hecho! Una ranita escapó de su acuario. ¿La ves aquí? ¡Sí! ¡Ahí está! Alguien definitivamente se está divirtiendo. ¿Puedes decir en qué se diferencia la segunda imagen de la primera? ¡Fácil! ¡Fácil! El mar está llamando. ¿Puedes encontrar 5 diferencias entre estas dos imágenes? ¡Vaya! ¡No me di cuenta de que la nube estaba ahí! Necesitas una reposición de vitaminas para continuar. Estos parecen dos conjuntos de frutas idénticos, pero... ¿lo son realmente? Todos son iguales, excepto las manzanas. ¿Estás listo para una aventura en globo aerostático? Comienza en el momento en que encuentres 5 diferencias entre estas dos imágenes. ¡Perfecto! Prepárate para el despegue. ¡Tanta delicia en una foto! Uno de estos cupcakes no es como los demás. ¿Puedes encontrarlo? ¡Eso fue fácil! Si todos estos artistas se juntaran, podrían pintar el mundo entero. Todos se parecen menos uno. ¡Ahí está ella! Echemos unos dados. El afortunado no es como los demás. ¿Lo ves? Ahora, la suerte es toda tuya. Dos viajes por carretera nunca pueden ser iguales, incluso si tomas la misma carretera. Encuentra 5 pruebas en esta imagen. Mmm... La sombra estuvo difícil. Debe ser una broma realmente divertida. Todos se están riendo a carcajadas, pero alguien se está riendo de forma un poco distinta. ¿Ves al diferente? Es este pequeño de aquí. Ha salido el sol y todos están felices. Encuentra 5 diferencias entre las imágenes y la buena vibra es tuya. Todo está en los detalles. Parece que esto no va según lo planeado. Además, hay 5 cosas que son completamente diferentes en la segunda imagen. ¿Puedes encontrarlas todas? Las ruedas, la hierba, la diadema... ¡Ya veo! Tiempo de playa. Nuevamente, la segunda imagen es diferente a la primera en 5 cosas. ¡Wow! Necesitas un ojo de águila para ver este. Es hora de algunas ilusiones ópticas. Lo que veas primero puede decir mucho sobre tu personalidad. ¿Qué hay aquí para ti? Si viste dos cocodrilos primero, siempre estás tratando de mantener las cosas bajo control y estar a cargo de todo. Si notaste un pájaro primero, eres súper amigable y sociable y tratas de encontrar un compromiso en cualquier situación. ¿Qué tal aquí? Si primero viste a un hombre sentado, eres ambicioso y un buen planificador. Si notaste el rostro de un hombre primero, eres un alma creativa y siempre ves algo que los demás no pueden notar en las cosas cotidianas. Este parece demasiado sencillo, pero... ¿lo es realmente? Si solo ves un paisaje verde aquí, eres una persona realista que intenta resolver cualquier problema de manera racional. Si notaste una serpiente, algunos monos, un cocodrilo y otros animales salvajes aquí, lo más probable es que seas del tipo artístico. Prestas mucha atención a los detalles. ¿Qué ves aquí? ¿Notaste dos ardillas primero? Debes ser un gran amigo. Y no puedes imaginar vivir un día sin la compañía de otros. Si notaste el rostro de una mujer joven, nunca te sientes solo, incluso cuando estás solo y a veces aprecias el silencio. Tus 7 segundos para esta imagen comienzan ahora. Si aquí claramente hay hombres a caballo para ti, eres activo, decisivo y no te detendrás cuando sepas lo que quieres. Si para ti es el rostro de una anciana, te gusta pensarlo dos veces y considerar siempre todas las posibles consecuencias. ¿Qué tal está? ¿Ves una habitación llena de gente? Lo más probable es que disfrutes ser el alma de la fiesta. ¿Actuar en un escenario no es un problema para ti? Si ves una cara en la ventana, te sientes más cómodo cuando no tienes ningún ojo sobre ti. Prefieres ayudar a los demás y puedes estar sinceramente feliz por tu éxito. Buena suerte con este. Tienes 7 segundos. Si viste un oso polar, debes tener una gran imaginación. A menudo prefieres quedarte en tu propio pequeño mundo de sueños porque es mejor que la realidad. Si viste unas manos dibujadas primero, aceptas las cosas tal como son y tratas de sacar lo mejor de cada situación. Ahora dale a esta una mirada bien de cerca. Si te parece un cisne, la lógica es tu mejor amiga. Ves las cosas como son y puedes solucionar cualquier problema. Si es más bien una ardilla, nunca te detienes y alcanzas una meta tras otra. Si cometes errores, no dejas que te detengan. Aprendes de ellos y sigues adelante. ¿Y esta? Si las raíces te llamaron la atención primero, lo más probable es que tengas mucho que decir, pero lo compartes con tus amigos más cercanos. Tu tiempo a solas también es importante para ti. Si notaste los labios primero, eres tranquilo y haces amigos rápidamente. Eres terco en el buen sentido. Cuando te apasiona algo, nada puede detenerte. Si viste los árboles primero, eres la persona a la que todos acuden en busca de consejo. Te lleva un tiempo acostumbrarte a los demás, pero luego siguen siendo mejores amigos de por vida. ¿Ves lo que yo veo? Si para ti es una pareja bailando, debes estar en una relación armoniosa o estar a punto de conocer a alguien especial. Ves el amor con una asociación igualitaria. Si viste dos árboles para ti, el amor significa superar obstáculos. ¿No te gusta apresurar las cosas y eso es bueno para ti? Si viste claramente un chico con bigote, aquí es posible que estés pensando que quedarte solo es mejor para ti en este momento. Tómate tu tiempo, descúbrete a ti mismo y si está destinado a ser, la situación cambiará. ¡Buena suerte! Sí, lo has logrado. Has conseguido hacer eso de los sueños lúcidos. ¿Sabes? Cuando estás soñando y de pronto puedes ser consciente de ti mismo. Puedes hacer lo que quieras en esos sueños. Tener poderes mágicos, mover cosas con la mente, pasear en una motocicleta voladora, pescar sentado en una nubecita. ¡Increíble! Pero, sí, por desgracia hay un pero. Por muy épico que luzca el mundo de los sueños, hay algunas cosas que debes evitar. Estás en una casa, pero no estás seguro de si estás soñando o no. Hay una carretera, un bosque espeso detrás y una casa. La construcción es antigua, pero muy ordenada y limpia. Ahora estás de pie en un largo pasillo. A tu izquierda hay un hermoso salón de aspecto retro. ¿Por qué no echar un vistazo? La luz del sol se filtra suavemente a través de las cortinas. Tiene un aspecto mágico. Sofás rojos clásicos, una gruesa alfombra verde, una mesa de centro, dos grandes libreros, un viejo piano en una esquina, plantas cerca de las ventanas. ¿Quién riega eso si nadie vive aquí? Ah, no importa. Oye, mira este espejo que está al lado del piano. Lentamente, paso a paso, empiezas a caminar hacia él preguntándote qué vas a ver. Y... ¡alto ahí! La primera regla de los sueños lúcidos es tratar de evitar hacer actividades que te hagan sentir demasiado emocional. El espejo puede reflejar una versión diferente y bastante distorsionada de ti mismo. Puede que no te guste lo que ves. Y si es otra persona la que te devuelve la mirada, o notas que tus manos son anormalmente largas, ¿tu cara es irreconocible y hay alguien de pie detrás de ti? Un espejo en un sueño es la peor forma de averiguarlo. Así que intenta resistir esta tentación. Una vez que seas un experto en los sueños lúcidos, puedes probarlo. Sigues adelante, revisando otras cosas de la casa. De repente, un pensamiento aparece en tu mente. Si esto es un sueño, ¿dónde está tu cuerpo real? No, no sigas por ese camino. Intenta no pensar en tu cuerpo. Si lo haces, corres el riesgo de perder la concentración. La casa se desvanecerá y te despertarás. Una vez que estés en un sueño lúcido, debes intentar prestar atención a tu entorno. ¿Algo más? Sobre todo, pensar en ti mismo tumbado en la cama. Adiós. Más suerte la próxima vez. Bien, sigues en la casa, concentrado en las cosas del salón. No en tu cuerpo. Es hora de seguir adelante, de ver a algunos de los otros. ¡Espera! ¡Alto! De repente, eres muy consciente de que estás en una casa vieja y espeluznante tú solo. ¿Por qué entraste? ¿En qué estabas pensando? Empiezas a sentirte extremadamente incómodo. ¿Y si alguien vive aquí? Hasta ahora solo has estado en el salón. Te das la vuelta y vuelves al pasillo. La puerta por la que entraste sigue ahí, pero hay unas escaleras de madera ahí. No puedes ver a dónde conducen. De pronto se ha hecho de noche. ¡Se está poniendo el sol! Todos tus mayores temores empiezan a aparecer en tu cabeza. De repente oyes el siseo de serpientes y... ¿Es el sonido de algún animal gigante? ¡Un dinosaurio quizás! ¡Oh no! Hay una gallina aquí también. Tus mayores fobias se juntan en un solo lugar. El suelo empieza a temblar. Entras en pánico y te das la vuelta para huir. ¡Oh no! ¡La puerta ha desaparecido! Das un paso y caes en un pozo sin fondo. Lo que me lleva a la segunda cosa a evitar. Intenta no pensar en cosas que te asusten o te hagan sentir incómodo. Todos tenemos curiosidad por los escenarios de miedo. Pero tu subconsciente controla tus sueños y conoce todos tus miedos reprimidos. Un pequeño detalle puede escalar rápidamente y convertir un bonito sueño lúcido en una pesadilla o incluso despertarte. Puede que no sea tan malo. Vuelves a centrarte en las cosas bonitas de la casa y la oscuridad desaparece. Bien, la puerta también ha vuelto. Sales al exterior. De nuevo a la calle principal. ¡Es un hermoso día! Oh, ¿esa es tu vieja amiga de la prepa? Genial, justo estabas pensando en ella el otro día. Esta será una gran oportunidad de charlar. ¡Detente ahí! Cuando se trata de sueños lúcidos, cuantos menos lugares de la vida real o personas, mejor. Los sueños lúcidos pueden hacerte sentir como si todo fuera real. No es que vayas a despertarte y pensar que de verdad hablaste con esa persona, sino que tu subconsciente memorizará cómo te sentiste al respecto. Eso puede ser un poco confuso si acabas encontrándote con ellos en la vida real. Los sueños lúcidos pueden crear recuerdos falsos, lo que puede provocar todo tipo de problemas en el mundo real. Entonces, ¿la casa, la carretera, el espeso bosque de al lado? ¿Se le ocurrió a tu mente todo eso por sí sola? ¡Claro! Las jirafas no suelen ser tan altas como para que sus cabezas asomen por las nubes. Ni puedes volar para tomar una manzana de esa rama superior. Ni los elefantes llevan collares y aretes asombrosos. Tu país de los sueños no tiene límites. Disfrútalo mientras estés ahí. Si no lo haces, puede que acabes dentro de un sueño aburrido en el que te has dormido con la alarma. Otra vez. Incluso podrías tener una pesadilla lúcida. O tal vez sean la misma cosa. Si te emocionas demasiado de inmediato, tu sueño lúcido podría terminar demasiado rápido. Sí, el sueño lúcido es como la mejor simulación de RB de la historia. Así que, duh, por eso quieres que dure. Claro, puedes volar, ver una cascada épica, tener poderes mágicos, deslizarte por un arco iris, disfrutar de un paraíso tropical con cocos y palmeras. Pero espera. Espera, 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 espera. Relájate y trata de estabilizar tu sueño antes de lanzarte a cualquiera de esas cosas. Empieza poco a poco con cosas que sean más normales, como una carretera, una casa, un prado. Oh, oye, mira, bonitos conejos y un ciervo. Es mucho mejor empezar el sueño así. Se necesita algo de tiempo para llegar a ser lo suficientemente hábil para hacer todas estas locuras sin despertarse. ¿Quieres que sea increíble y no solo equis? ¿Aburrido o frustrante? O lo peor de todo, que termine demasiado pronto. Pero además sigue moviéndote. No deambules sin rumbo. El bosque, la carretera, la casa, bla, bla, bla. Al principio parece interesante, pero al final debes pasar a cosas más divertidas. Haz un plan. En los sueños lúcidos el tiempo va más lento que en la realidad. Así que úsalo. No te esfuerces en controlar todo en tu sueño. En primer lugar, eso requiere mucha práctica. Y en segundo, deja que algunas cosas te sorprendan. Esperemos que no sean algunas fobias escondidas en los oscuros rincones de tu subconsciente. Mantén los ojos abiertos en el sueño. Si no, ¿cómo verás todas las maravillas del mundo onírico? Cerrar mucho los ojos puede ser una señal para tu cuerpo de que quieres despertarte. Es útil cuando estás atrapado en un mal sueño y no puedes hacer desaparecer a esas criaturas terroríficas. Pero si estás en el lugar bueno... No pases mucho tiempo en tus sueños. Lúcidos o regulares. Todos ellos ocurren durante tu fase de sueño MOR. Movimientos oculares rápidos. En el sueño N MOR, tus movimientos oculares, tu ritmo cardíaco y tus ondas cerebrales se ralentizan gradualmente. Y entonces, pum, llega a la fase MOR. Y tu cerebro empieza a divertirse. Más de la mitad del mundo ha experimentado sueños lúcidos al menos una vez. Pero pocas personas pueden realmente controlarlos. Quizás eso no sea malo, porque saber que existe un lugar donde puedes hacer literalmente cualquier cosa que imagines, Uff, podría empezar a perder el contacto con la realidad. Pero cuando estés ahí, no dejes nada en tu lista de deseos. ¿Qué tal volar? Estás en la cima de una alta montaña. Nubes gruesas y esponjosas te rodean. ¿Dónde está el suelo? Miras hacia abajo. En tu sueño no tienes miedo a las alturas. Sientes que la adrenalina recorre tu cuerpo. Vas por ello. Saltas. Despliegas tus alas. Por cierto, ahora tienes alas. O si, como yo, quieres nadar en las profundidades del océano, estás en una pequeña embarcación. Respiras profundamente, unas cuantas veces. Sientes cómo el aire fresco penetra en tus pulmones. Una última inhalación. Te agachas y ¡zas! Lo mejor es que cuando sueñas, el agua salada no te pica los ojos. Te levantas de tu casa y sacas un paraguas. Es sábado y es hora de limpiar. Alcanzas el botón mágico y los platos, los muebles, las paredes, el suelo y hasta tu ropa en el armario quedan relucientes. Tienes el resto del día para ti y te tumbas en el sofá libre de polvo con tu libro favorito. Este escenario de ciencia ficción fue la realidad cotidiana de Frances Gabe durante décadas. Ella no limpiaba su casa en absoluto. No contrató a nadie para hacerlo. Sin embargo, se mantuvo perfectamente limpia. Frances nació en 1915 en Idaho. Su padre, Frederick, era arquitecto y constructor. La familia tenía que mudarse mucho por su trabajo y Frances asistió a 18 escuelas primarias. Decía que había nacido como una persona poco común y que todo transcurría demasiado lento para ella en la escuela. La niña prefería la compañía de su padre y sus compañeros de trabajo. Los observaba y aprendía su oficio. Frances se graduó en la preparatoria politécnica de niñas de Portland a los 16 años. Al año siguiente se casó. A finales de los 70 estaba divorciada y era madre soltera de dos niños. Siempre pensó en las tareas domésticas como un trabajo ingrato e interminable. Un día notó mermelada de higos deslizándose hacia abajo por su pared. Frances se enfadó tanto que decidió poner fin a todo esto de forma definitiva. Trajo la manguera de jardín, se deshizo de la mermelada y empezó a diseñar su propia casa autolavable. Pasó más de una década y miles de dólares de sus propios ahorros transformando su casa de Oregon en un gigantesco lavaplatos de suelo a techo. En 1984 todo estaba terminado. Frances recibió una patente oficial de Estados Unidos por su construcción de edificios autolavables. Consistía en 68 dispositivos separados que hacían que toda la limpieza fuera totalmente automática. Cada habitación tenía rociadores en el techo. Frances se ponía su impermeable, sacaba un paraguas y presionaba un motor para activar los aspersores. Irrigaban agua y jabón con un movimiento circular. Luego se enjuagaba todo. A continuación, el aire caliente entraba por las rejillas de ventilación para secarlo todo. En menos de una hora, las paredes, los suelos, los baños, el retrete y la regadera estaban limpios y secos. Los pisos estaban recubiertos con muchas capas de barniz marino y ligeramente inclinados hacia las paredes. Había canaletas en el borde de cada habitación. El agua de los aspersores no se desperdiciaba. Salía de la vivienda hacia la casa del perro para bañarlo sobre la marcha. Los muebles que no debían enjuagarse se cubrían con fundas acrílicas transparentes hechas de resina. Los libros tenían fundas impermeables. Los papeles estaban sellados en una caja de plástico y los cuadros de las paredes, incluida la patente, tenían estuches de cristal para mantenerlos a salvo. Todos cubrían los lechos para mantener seca la ropa de cama. Frances también inventó su propia tela impermeable para la tepicería. La alacena permitía lavar los platos sin necesidad de ninguna ayuda. La ropa se colocaba dentro de un gabinete en ganchos, se lavaba y se secaba, y luego, aún colgada, se metía en el armario con cadenas. Las tomas de corriente estaban cubiertas de forma segura, por supuesto. No había alfombras ni cortinas, no se permitían los acumuladores de polvo. A veces, las uberías estallaban y el agua se picaba en todas las direcciones no deseadas, pero en general funcionó sin problemas durante unos 20 años. Frances soñaba con más casas autolavables e incluso con edificios y oficinas, hospitales y pueblos autolavables en todo el mundo. Su idea era ayudar a las madres solteras y a las mujeres hartas de limpiar y a las personas que no pueden hacerlo por problemas de salud. Viajó por Estados Unidos dando conferencias sobre su invento y mostrando un modelo de su diseño. Apareció en los periódicos y en la televisión, pero la idea nunca despegó. En 2002, no podía permitirse mantener la casa y renovar sus patentes, entonces éstas expiraron. Frances hacía visitas guiadas a la casa, así que tenía algo de dinero, pero no era suficiente. Esto y los desastres naturales, como las inundaciones y los terremotos, convirtieron la casa, antes limpia, en una construcción desastrosa. En 2009, la señora se trasladó a una residencia de ancianos. La casa se vendió unos años después a un nuevo propietario que ahora debe limpiar el mismo. Muchos se burlaron de la idea y la revolución de las casas autolavables nunca se llevó a cabo. Aún así, los arquitectos y constructores admiten actualmente que su idea era funcional y que merecía la pena hacer la realidad. En 1998, cuando las computadoras estaban despegando y acaparaban toda la tensión, a alguien se le ocurrió y patentó la brillante idea de un dispersador de dulces motivacional. Estaría dotado de un sensor óptico acoplado a tu pantalla. Efe echa un ojo a todas tus actividades y te recompensa con caramelos, por enviar un correo electrónico de trabajo o terminar un documento largo e importante. Cuantas más tareas de trabajo realices, más dulces recibirás. Una funda de muñeca, similar a un cyborg para llevar lápices, teléfono, balsamolabial y otras pequeñas necesidades en el brazo se patentó en el 2001. Si no disfrutas rastrillar las hojas de otoño, probablemente te encantará esa solución única que su inventor describe como compatible con el movimiento natural del cuerpo de una persona. Los pantalones para recoger hojas tienen tubos flexibles con cremallera unidos a las piernas de la prenda de vestir y una red sujeta en el medio para recoger las hojas mientras caminas. Puedes remover fácilmente las grandes filas que dejes atrás más tarde. El casco invernadero se ha diseñado para acercar la naturaleza a los hombres de la gran ciudad. Te pones en la cabeza un domo antiniebla cerrado con pequeñas plantas en estantes incorporados. Cuando exhalas, éstas se encargan de todos los malos elementos y te recargan con el oxígeno más puro. El casco estaría equipado con un sistema de intercomunicación para permitirte hablar con las personas que están fuera de tu domo. En caso de que tengas una mascota pero no tengas 24 horas en el día para darle toda la interminable atención física que quiere, el acariciador automático es algo que agradecerás. Funciona tanto para gatos como para perros. Tiene una mano mecánica y les reproduce melodías relajantes. El aparato se activa cuando manchas o pelusa se suben a una plataforma con sensor de movimiento. Las orejas de las mascotas pueden meterse en lugares equivocados como un plato de sopa y esparcir la comida por todas partes. En 1980 alguien decidió ocuparse de esto y patentó los protectores auditivos para animales. Ligeros, ajustables y fáciles de usar. Se diseñaron especialmente para mascotas, sobre todo perros con orejas largas, para evitar cualquier contacto con la comida. También sugerían decorar los tubos en ocasiones especiales. Por la misma época se inventó una máscara facial anti-alimentación para aquellos que debían pasar sus días cerca de la comida por motivos profesionales. Los chefs, cocineros y demás personal de los restaurantes que tratan con alimentos pueden ponérsela y cerrarla con un pequeño candado. Respirar y hablar sigue siendo posible, pero hace que comer sea muy problemático. Lo más importante es no perder la llave o tendrás que hacer una dieta eterna. Los pantalones de trineo estaban equipados con un asiento para deslizarse por las colinas y correas en las piernas y la cintura para mantenerlos bien sujetos al propietario. Estaban configurados para adoptar la forma del cuerpo humano. Para detener el trineo una vez alcanzado tu destino, tenías que doblar la parte inferior y alejarte pretendiendo que no acabas de montar en tus propios pantalones. El ejercitador de cabeza de 1923 se inventó para mejorar la circulación. Dos personas sostenían una placa de metal entre los dientes. Los discos se mantenían unidos por un resorte. Cuando la pareja tiraba de cada uno en su dirección, participaban en una especie de tira y afloja para la cabeza. A alguien se le ocurrió la brillante idea de un reloj que te permitiera saber cuánto te queda de vida en años, meses y minutos. La estimulación de la esperanza de vida se basaría en algunos métodos estadísticos y en los factores personales de salud del propietario. El reloj tendría un microprocesador para almacenar la información y botones e interruptores para restablecer los datos. La ropa para exhibir mascotas sería la opción perfecta para aquellos que no pueden dejar a su amigo solo en casa. Es un chaleco o un cinturón con muchos pasajes tubulares que rodean el cuerpo del dueño. Toda la construcción es transparente. Hay pequeñas cámaras para la invitación y para sacar a la mascota. Un solicitador automático de propinas consistía en una mano artificial y una caja para el dinero que se llevaba en la cintura. Cuando el dinero que alguien dejaba caer por el tubo de conexión no parecía suficiente, apareció un cartel de no se vende. Los zapatos de mar inventados en la década de 1960 hicieron posible caminar sobre el agua. Utilizaban bases de hélices con tubera y requerían un buen sentido del equilibrio por parte del propietario para mantenerse a flote. Llevas más de una hora corriendo por el bosque en medio de la noche. Eres aún más rápido que un guepardo. No estás cansado ni tienes frío. Oyes a un ratón moviéndose entre las raíces de un árbol y percibes todos los olores del bosque. Con tu visión nocturna ves a un ave en el cielo nocturno. Puedes pasar meses sin agua ni comida. Las branquias te permiten nadar libremente bajo el agua. Eso es lo que la evolución hizo de los humanos en un mundo paralelo. Aquí los organismos ideales se preparan para cualquier cosa que puedan encontrar en la naturaleza. En nuestro mundo las cosas son más complicadas. Hemos evolucionado, pero no siempre nos hemos vuelto más fuertes. Los humanos solo sobrevivieron porque se adaptaron y alteraron el mundo que los rodeaba. Una persona solo tiene 32 dientes. Cuando se caen no vuelven a crecer, pero la evolución no se ha detenido. Nuestra comida se ha vuelto más suave y nutritiva. No necesitas pasar mucho tiempo masticándola. La nueva dieta redujo la mandíbula y agrandó el cerebro. Como resultado, no hay más espacio para los cuatro dientes que están más cerca de la mandíbula, llamadas muelas del juicio. En el futuro solo tendremos 28 dientes. E incluso hoy, el 35% de las personas no tienen muela del juicio. El Homo sapiens es el único mamífero con mentón. La protuberancia que se extendió a lo largo de la mandíbula inferior. Hasta nuestros parientes, los gorilas y los chimpancés, tienen la mandíbula retraída. Los antropólogos creen que el mentón es el resultado de la reducción de la cara humana. Tal vez en el pasado el mentón soportaba nuestra poderosa mandíbula y potenciaba su fuerza. Con el correr de los millones de años, la cara se encogió, pero el mentón no desapareció. Apoya la mano en una superficie plana. Junta el dedo anular y el pulgar. Dobla la muñeca y verás el palmar largo. El 15% de las personas ya no tienen este músculo. No afecta la fuerza de agarre y ya ha perdido su función. Hace millones de años ayudaba a nuestros ancestros a trepar a los árboles. La evolución nos quitó esta habilidad útil, pero aún conservamos sus vestigios. Los perros, los caballos, los monos y muchos otros animales pueden mover las orejas. Esto les permite escuchar mejor y comunicarse entre sí. Los humanos tienen un cuello largo y flexible, y la evolución les ha quitado esta habilidad. Sin embargo, cerca del 20% aún pueden hacerlo. Este es otro recordatorio de una época en que no éramos muy diferentes del resto de los animales. El 10% de las personas tienen un tubérculo de Darwin en la oreja. En el pasado teníamos orejas puntiagodas y similares a las de los macacos modernos, y esta pequeña protuberancia es la prueba. Cuando un pingüino emperador pone huevos, pasa 115 días sin comer. Los escorpiones pueden pasar hambre por todo un año. La evolución no les ha dado a los humanos una joroba como la de los camellos, ni la habilidad de hibernar como los osos. Cada mañana nuestros antepasados despertaban y luchaban por su supervivencia. Necesitamos mucha energía para esto, así que debemos comer a diario. Cosa que no es muy conveniente, sobre todo cuando nuestra comida no se vende en los supermercados, sino que huye de ti por un bosque o una sabana. En todo momento, 100 mil millones de neuronas trabajan en el cerebro humano. Gracias a eso tienes una buena memoria y eres capaz de hablar, lo que resulta esencial para la supervivencia. Pero un gran cerebro también trae desventajas. Para que las neuronas funcionen necesitan mucho combustible. El cerebro representa el 2,5% de nuestro peso corporal, pero consume el 20% de la energía. Un profesional puede quemar 560 calorías jugando al ajedrez por dos horas. Un jugador de tenis gasta la misma cantidad de energía en una hora. Los cerebros grandes nos vuelven débiles. Hasta un pequeño chimpancé es mucho más fuerte que un humano. ¿Para qué necesitas músculos si ya no te cuelgas de las ramas? Pero sí necesitas un gran cerebro para negociar y cooperar con otras personas. Cada vez somos más débiles y disfrutamos más y más del pasar del día en el sofá. Una posición cómoda para pensar. Por las noches, nuestros antepasados eran especialmente vulnerables. Cuando duermes en un lugar nuevo, el hemisferio izquierdo de tu cerebro está más despierto que el derecho. Este fenómeno se conoce como efecto de la primera noche. Se trata de una reacción antigua del cuerpo hacia los peligros que esperaban a los humanos en la oscuridad. Hace 40 o 60 millones de años, la evolución nos otorgó otra cosa a la que temerle. Nacemos con miedo a que nos pique una araña o una serpiente. Aparentemente, estos animales eran el principal peligro para los primeros primates. Los antropólogos afirman que nos convertimos en corredores hace 2 millones de años. Los hombros anchos hacen que sea más cómodo mover los brazos y mantener el equilibrio. Un ligamento especial se extiende desde la columna hasta la nuca y estabiliza la cabeza mientras corremos. Ningún primate tiene músculos fuertes en los glúteos. Solo activan su máximo poder mientras corres. La falta de pelo y 3 millones de glándulas sudoríparas evitan que nuestro cuerpo se sobrecaliente. Los humanos son los corredores perfectos, pero la evolución los ha vuelto lentos. Nunca vencerás a un chimpancé en una distancia corta. Y eso sin mencionar a los guepardos capaces de alcanzar unos increíbles 115 kilómetros por hora. Pero casi todos los animales terrestres son velocistas o no corren más de 10 o 15 minutos. Los humanos están adaptados para las largas distancias. Caminar sobre dos patas ayudó a nuestros ancestros a resolver muchos problemas. Sus manos quedaron libres para llevar comida o herramientas. Las piernas y la espalda erguida hicieron que parezcan más grandes y aterradores para los demás animales. Además, cuando te paras en dos patas, puedes ver fácilmente al tigre dientes de sable que te espera entre las plantas altas de la llanura o la sabana africana. El peso de tu cuerpo está distribuido únicamente sobre dos articulaciones, cosa que tiene consecuencias. Puedes estar caminando tranquilamente por la calle, tropezarte y lastimarte solo por eso. Considéralo el pago por caminar erguido. ¿Y para qué necesitas los dedos de los pies? Claramente, no para golpeártelos contra los muebles. Cuando nuestros antepasados vivían en los árboles, estos dedos los ayudaban a agarrarse de las ramas. Imagina trabajar en la computadora, dibujar o preparar huevos revueltos, todo con tus pies. Genial, pero nuestra amiga la evolución nos ha quitado esa habilidad. Ya no descansamos sobre los árboles, pero nuestros pies siguen siendo flexibles. Ahora que lo pienso, las pezuñas serían más útiles para nosotros. Son resistentes y no necesitaríamos zapatos, pero hasta que volvamos a evolucionar, nuestros pies seguirán siendo frágiles. Cada uno de ellos tiene 26 huesos. Esto hace que caminar o correr no sea de lo más seguro. Vas al cine, compras tus palomitas y comienzas a comerlas con la expectativa de pasar dos grandes horas. De pronto te ahogas. Esos minutos en que toses y lloras involuntariamente parecen eternos. El humano es el único mamífero capaz de ahogarse con su comida. No podemos comer y respirar al mismo tiempo. La razón se encuentra en la estructura de nuestro aparato fonador. Tu laringe está abajo y es la responsable de que puedas hablar, pero no mientras comes. Escalofrío, sorripilación, repeluzno. Estos son los nombres del reflejo que hace que tu piel se siente irregular en vez de lisa. Aparece cuando tienes frío o estás asustado. Saludos desde la edad de piedra. Nuestros ancestros estaban cubiertos de un pelaje grueso. Cuando se asustaban, sus folículos se erizaban, lo que los hacía parecer más grandes y amenazadores para los demás animales. Esta reacción natural también los calentaba cuando el aire se enfriaba. El cuerpo de los humanos modernos ya no cuenta con un pelaje grueso. Pero si la película es muy aterradora o olvidaste tu chaqueta para salir de noche, los escalofríos aparecerán. Osos, erizos, murciélagos, algunas tortugas, peces e insectos. Todas estas criaturas tienen algo en común. Hibernan. Los científicos afirman que nuestros antepasados también eran parte de esta lista. En una cueva al norte de España, unos investigadores hallaron huesos fosilizados de humanos antiguos. El análisis demostró que hace 500 millones de años podíamos pasar varios meses hibernando de una manera similar a la de los osos. Gracias a eso, sobrevivimos durante la glaciación. ¡Guau! Sí que extraño esa habilidad. Nuestros ojos nos permiten ver el polvo en el aire y montañas enormes en el horizonte. Vemos el mundo con colores y reconocemos las caras de los demás. Cuando oscurece, nuestra visión se adapta rápidamente a las nuevas condiciones. Pero no vemos bien en la oscuridad. La evolución no nos ha dado la vista de un tarcero. Este primate tiene el tamaño de una pelota de béisbol y es capaz de ver perfectamente en la oscuridad. Puede atrapar sin problemas a un escarabajo que vuela por el bosque en plena noche. De todas maneras, no me gustaría que mis ojos representen la mayor parte de mi cara. Y los escarabajos no están entre mis bocadillos nocturnos favoritos. ¿Y qué hay de ti? Durante varios años, la nave espacial Kepler de la NASA estuvo vagando por el espacio. Estudió más de 150.000 estrellas en toda la galaxia. Esta búsqueda tenía un objetivo específico. Encontrar planetas similares a la Tierra. Estos podrían convertirse en nuestro segundo hogar, pero sucederá solo en un futuro lejano. Cuando la humanidad comience a colonizar el espacio. La misión tuvo éxito. Kepler encontró montones de planetas que recibieron el nombre de Super Tierras. En nuestro sistema solar no hay un solo planeta que pueda llamarse Super Tierra. Algunos científicos piensan que puede estar escondido en algún lugar del borde de nuestro sistema solar, pero nadie ha encontrado evidencia directa de esto. Una Super Tierra suena impresionante, pero, de hecho, es poco probable que se parezca a nuestro planeta. En todo el universo hay muchos de estos supers. Para convertirse en una Super Tierra, un planeta debe pesar de una a diez veces la masa de nuestro planeta. También debe tener el doble de tamaño y estar alimentado por la energía de una estrella. Ese es todo el criterio. La superficie de un planeta así puede ser rocosa, gaseosa o incluso mixta. Imagínate vivir en un sitio como este. Es igual que el nuestro, con una atmósfera, un clima y un paisaje similares, pero varias veces más grande. Nuestras vidas serían diferentes aquí. Debido al aumento de masa, la gravedad en este planeta es mucho más fuerte. No hay montañas altas ni árboles en este mundo. El Everest es varias veces más pequeño. La mayoría de los árboles no crecen más alto que un edificio de un solo piso. Las personas también son más compactas. Es difícil para el cuerpo crecer cuando la gravedad lo presiona con el doble o triple de fuerza. La altura promedio de un adulto es de un metro. Hoy en día hay casi 8 mil millones de personas en la Tierra. En las grandes ciudades la gente se siente bastante hacinada, pero en la Super Tierra el área es dos veces más grande. Las personas también son más pequeñas, conducen autos pequeños y viven en casas pequeñas. Por eso hay mucho más espacio. El aire es más limpio y no todas las partes de este planeta están todavía completamente exploradas. Los días y las noches aquí duran más que en la vieja Tierra. Hoy es lunes y el martes comenzará dentro de 48 horas, pero la gente no tiene suficiente tiempo libre. Las horas de trabajo son más largas ahora y las personas necesitan más tiempo para dormir, descansar y desplazarse. Pero lo bueno es que ahora la gente es mucho más fuerte y resistente. Si una persona común llega a la Super Tierra se sentirá como si llevara una mochila pesada llena de ladrillos. Sus músculos no estarían acostumbrados a transportar tal carga en todo momento. Incluso durante el sueño se sentirá pesada. En una persona que no esté preparada, esta presión puede dañar los huesos y los músculos y tener consecuencias desagradables. Pero dado que las personas han estado viviendo en la Super Tierra durante miles de años, han evolucionado y se han adaptado a las nuevas condiciones. En este planeta, los huesos humanos son tan fuertes como el hierro. Los músculos son tan duros como una roca. Las personas son criaturas pequeñas pero poderosas, pero no conocen su propia fuerza. Todo a su alrededor es pesado y esta es la norma. Los árboles son más resistentes y su madera es más duradera, lo que significa que los muebles son más macizos. Una sola hoja de papel en la Super Tierra puede pesar 10 veces más de lo que estamos acostumbrados. Un automóvil de pasajeros promedio puede pesar tanto como dos camiones de bomberos y una cucharadita pesa más que una mancuerna. Pero dado que el peso de todos los vehículos es mayor ahí que en nuestro planeta, las personas necesitan más potencia y combustible para alcanzar altas velocidades. Usan mucha gasolina. Se necesitan muchos más recursos para enviar cohetes al espacio. Se necesita más combustible para superar la gravedad de la Super Tierra y dejar su atmósfera. Las naves espaciales también tienen que pesar menos. Cuando todo es tan pesado y denso, no te sientes súper fuerte. Pero digamos que eres un residente de la Super Tierra y decides visitar la vieja Tierra algún día. Te conviertes en un sobrehumano aquí. Puedes acercarte a cualquier auto, poner las manos en el maletero y empezar a moverlo. En el gimnasio levantarás fácilmente cualquier peso. Con un golpe puedes dejar una grieta en una pared de concreto o perforar una tabla de madera. Todo esto se ve extremadamente impresionante considerando tu pequeña estatura. Tus piernas, acostumbradas a cargas pesadas, se sienten tan ligeras aquí. Puedes saltar fácilmente de un techo a otro. Si te caes accidentalmente de un edificio de dos pisos, tu cuerpo no sufrirá ningún daño grave. Tu piel no se rasgará. Tus huesos resistirán fácilmente la caída. En la Tierra te conviertes en un superhéroe. Desafortunadamente aún no se ha encontrado una Super Tierra con las condiciones perfectas para los humanos. Estos planetas aún se conocen poco. Incluso pueden representar un peligro para las personas. Una gran masa significa una gran cantidad de energía. Y esta energía necesita ser liberada. Si viviéramos en la Super Tierra, las erupciones volcánicas serían tan comunes como las tormentas eléctricas. El aumento de la gravedad también podría causar más movimiento de placas tectónicas. El paisaje y la corteza del planeta serían muy inestables. Imagina que los terremotos te despierten todos los días. Tales condiciones animarían a las personas a desarrollar un gran sentido del equilibrio. También habría tecnologías espaciales que fortalecerían los cimientos de las casas. Los cambios frecuentes de las placas tectónicas desencadenarían enormes tsunamis. Los océanos cambiarían constantemente de forma. Bastas áreas de tierra se inundarían. En condiciones tan cambiantes, la gente nunca podría construir ciudades permanentes y vivir cómodamente. Además, si las personas alguna vez vinieran aquí, sería difícil para ellas volar debido a la poderosa fuerza gravitacional del planeta. Los objetos espaciales que volarán más allá de la supertierra tendrán más probabilidades de caer sobre el planeta. Además de las erupciones volcánicas y los terremotos, habría frecuentes lluvias de meteoritos y esas no serán solo pequeñas rocas que se evaporan en la atmósfera. La gravedad del planeta podría desviar de su curso enormes asteroides. La gente tendría que construir una máquina que pudiera destruir meteoritos antes de que ingresen a la atmósfera. Pero incluso si tuvieran éxito, cientos de trozos de rocas espaciales seguirían cayendo sobre la supertierra. Después de todas estas catástrofes, la gente probablemente entendería que solo hay una tierra superasombrosa, y es nuestro planeta de origen. Lo peor que le puede pasar a la Tierra es el endurecimiento de su núcleo. En cuanto deje de funcionar, el planeta perderá el escudo que lo protege, y a nosotros de la radiación solar. Las tormentas solares y las explosiones de energía pueden crear serios problemas para las personas. Toda la electrónica dejará de funcionar normalmente. Internet, plantas de energía, semáforos, computadoras, aviones, lo que sea. Para sobrevivir en un lugar así, la gente tendría que vivir bajo una enorme cúpula. No permitiría que pasaran la radiación y los meteoritos. Pero muchas supertierras tienen condiciones que son incluso más duras que eso. Por ejemplo, hay un planeta donde la temperatura del aire es tan alta que los metales se vaporizan ahí. Es poco probable que aparezcan formas de vida en un lugar como este, pero si la gente tuviera que evolucionar ahí, nuestra especie sería invulnerable. Imagínate criaturas cubiertas de piel que sea más fuerte y más elástica que cualquier material de la Tierra. Caminar a través del fuego sería para ellas tan común como respirar aire. Los habitantes de este mundo probablemente intentarían apoderarse de otros planetas. Lo único que no podrían soportar serían las bajas temperaturas. Una ligera brisa cálida les parecería una ráfaga de viento helada. Hay otra supertierra similar a esta. Recibe enormes cantidades de energía de la estrella más cercana. Debido a esto, las temperaturas son tan altas que destruyen incluso las moléculas. En las profundidades del espacio, los científicos han encontrado otra supertierra. Tiene 2,5 veces el tamaño de nuestro planeta y está completamente cubierta de agua. No hay un solo pedazo de Tierra en este planeta. Es pesado, por eso está un poco inclinado hacia un lado. Cuando esta supertierra gira sobre su eje, el agua fluye de un lado a otro. Los tsunamis destructivos masivos son algo común en este planeta. Si la gente viviera ahí, se parecerían más a anfibios que a humanos. Otra supertierra está a 6 años luz de nosotros. Su masa es 3 veces mayor que la de nuestra Tierra. El planeta tarda unos 233 días en orbitar su estrella. Este planeta recibe solo el 2% de la energía de la estrella. La superficie de este mundo es un lugar oscuro, cubierto de hielo. Uno de los planetas más asombrosos que existen. Parece bastante amigable y potencialmente habitable. Al igual que nuestra Tierra, brilla con luz azul. Pero su apariencia es engañosa. En esta supertierra, los vientos soplan a 7 veces la velocidad del sonido. Pero el principal peligro son las lluvias de cristal. Trillones de fragmentos convierten todo lo que se interpone en su camino en polvo. Vaya, ¿no? Tendré que pasar. Te sientes un poco mareado, colgado en el aire 10 pisos por encima del suelo. Lo único que te impide caer es una de las palmas y los pies descalzos. Hay una multitud reunida en la calle, muy, muy abajo. La gente, diminuta como hormigas, no para de gritar y señalar con el dedo. Supuestamente, a ti y a tu preciosa carga, la anciana en tus brazos parece frágil y aterrorizada. Y aún así, sus manos son sorprendentemente fuertes donde sostienen su gato aferrado al pecho. Las llamas se extienden por arriba de tu cabeza, saliendo por las ventanas. Y el humo sigue quemándote la garganta. Todo comenzó hace tres semanas. Estás viendo un partido de fútbol y tu equipo va perdiendo. Al cabo de un rato no puedes aguantar más. Te levantas de tu asiento y empiezas a pasearte frente al televisor. En cierto punto, te agitas tanto que golpeas la pared con la palma abierta y te quedas atascado. Tus primeros pensamientos no son muy coherentes. ¿Qué es esta cosa pegajosa en mi pared? Dedo a dedo despegas tu mano. La examinas. Tocas la pared. Un par de minutos más tarde, por fin te das cuenta. Efectivamente, algo está mal, pero no con la pared, sino con tus palmas. Después de experimentar mucho, y lo digo en serio, descubres que de alguna manera se pegan a todo tipo de superficies. Pruebas con el suelo, los cristales de las ventanas, las paredes, los muebles. Incluso consigues adherirte al techo. Esta última idea no está tan bien pensada como probablemente debería haber sido. Durante casi 10 minutos estás colgado junto al candelabro, balanceándote un poco, sin saber qué hacer a continuación. Cuando consigues liberarte, te dejas caer en el sofá y empiezas a pensar qué animales pueden trepar por superficies verticales e incluso viajar boca abajo. Los caracoles y las babosas. Pero producen un slime parecido a un moco que les ayuda a desplazarse. Miras fijamente sus palmas. No hay nada pegajoso ahí. Bien, ¿qué es lo siguiente en la lista? Las arañas. Buscas en Google a estas criaturas y descubres el secreto de su éxito pegajoso. Son los minúsculos pelos en los extremos de sus patas. Estos diminutos vellos crean innumerables puntos de contacto entre el insecto y la superficie en la que se encuentra. Una vez más, toda tu atención está enfocada en tus palmas. ¿Ahora están peludas? No lo parece. Pero entonces recuerdas haber leído que cuanto más grande y pesado es un animal, más pequeños son los pelos. Por ejemplo, el pelo de un escarabajo es una décima parte del ancho del humano. Pero el del gecko ya es una quinceagésima parte. ¿Puede ser que tus manos estén cubiertas de pelos diminutos, pero tus ojos simplemente no puedan distinguirlos? Entonces tus pensamientos toman otro rumbo. Decides averiguar hasta dónde llegan tus recién adquiridas habilidades. ¿Puedes caminar por el techo? Durante una nueva serie de experimentos descubres lo siguiente. Las plantas de tus pies son tan pegajosas como las palmas de tus manos. Empiezas a sentirte mareado después de tres minutos y medio de estar colgado boca abajo del techo. No puedes despegarte y caerte pase lo que pase. Debes estar más atento para no volver a golpear tu cabeza contra el abanico del techo. Y no, no puedes volar de una pared a otra como has visto hacer a algunos superhéroes. Ay, conseguir esta experiencia duele. Después de practicar y experimentar durante horas y horas y de ignorar siete llamadas de tu, posiblemente, muy probable, muy furioso jefe, decides que es hora de salir a la calle. Tu departamento está en el cuarto piso. No es demasiado alto, pero nada agradable si tus extrañas habilidades dejan de funcionar de repente. Bebes un poco de jugo de naranja para armarte de valor y abres la ventana. Los carros que circulan por la calle de abajo parecen de repente mucho más pequeños que por la mañana. Extraño, ¿no? Inhalas y das un paso adelante. Al menos no te precipitas hacia el suelo. De hecho, estás firmemente pegado a la pared junto a tu ventana. Es hora de empezar a moverse. Casi has llegado al segundo piso cuando decides tomar un descanso. Es entonces cuando te fijas en... La cara. Es pálida, con la boca muy abierta y una extraña emoción en los ojos. ¿Estás seguro de que es horror? Ah, debe ser tu vecino de abajo. Por desgracia, no puedes decirle que no hay nada de qué preocuparse. El hombre no te oye y tus manos están un poco ocupadas. Ves que el sujeto toma su teléfono. Obvio, ¿va a llamar al 911? Como no podía ser de otra manera. Varios minutos después, oyes las sirenas. En poco tiempo, varias personas están utilizando los altavoces, tratando de calmarte. La ayuda está llegando. ¡Aguanta! Como si algo terrible pudiera ocurrirte a la altura del segundo piso. Y aún así, pronto, toda esta situación se vuelve demasiado para ti. Te estresas tanto que en lugar de bajar al suelo, vuelves a subir a tu apartamento. De repente, todo se queda en silencio. Te escondes en el baño y bebes otro vaso de jugo de naranja. Cuando te arrastras hacia la ventana, media hora después, la calle de abajo está vacía. Ha pasado una semana y finalmente debes aceptar la amarga realidad. Tu vecino de abajo está haciendo todo lo posible por evitarte. Al día siguiente, luego de descubrir tus inusuales habilidades, te das cuenta de que no puedes posponerlo más. Debes volver al trabajo. Cuando llegas a la oficina, tu jefe se pasa una buena media hora regañándote. Después de eso, eres libre de ir a ocuparte de un montón de asuntos laborales. Al final de la jornada de trabajo, te sientes como si un diplodocus te hubiera masticado y luego escupido. Pero la única vía de escape está bloqueada por tu jefe hablando con uno de tus compañeros y no parece que vayan a terminar pronto su animada discusión. Pero entonces, ¿para qué necesitas tus super habilidades si no es para escabullirte de los sitios? Abres la ventana y te cuelas por ella. Ah, mira, te estás volviendo mejor en esto. Durante las siguientes semanas, descubres más y más usos de tus habilidades para trepar por las paredes. Por ejemplo, puedes cambiar los focos sin usar una silla, pero tienes que hacerlo en tres minutos y medio. Si tardas más, te mareas, conquistas la cima de la montaña con la que has estado soñando, pero antes te parecía demasiado difícil. Una noche intentas escalar un rascacielos, pero te cansas mucho antes de llegar a la cúspide. Salvas a innumerables gatitos atrapados en tejados y árboles. Y ahora incluso tienes una historia criminal que contar. Una noche, una banda de asaltantes te rodeó. Intentaban quitarte el dinero y el teléfono. No esperaban que escaparas trepando por una pared lisa y vertical. Los mató del susto. Y entonces, un día, ocurre el incendio. Estabas conduciendo hacia el trabajo cuando ves las llamas salir de un departamento en el décimo piso. Decenas de personas ya se han reunido cerca del edificio. Te unes a ellas y oyes que alguien menciona a una anciana que vive en el lugar con su gato. Comprendes que ha llegado el momento de utilizar tus habilidades. Te quitas los zapatos y empiezas a escalar la pared del edificio. Tu ascenso va acompañado de gritos y fuertes vitores. Después de llegar a la ventana necesaria, la rompes y entras con cuidado. Ese día, la suerte está de tu lado. Por un lado, la señora es pequeña. No será un problema levantarla. Y lo que es mejor, tanto ella como su gato están en la habitación. Milagrosamente, la mujer no exige largas explicaciones. Ella agarra el animal. Tú la tomas a ella y en el momento siguiente todos salen por la ventana. Consigues llegar al suelo y los médicos se llevan a la mujer. Y entonces te rodean los periodistas. Sigue una avalancha de preguntas y destellos de cámaras. Mucha gente ha grabado tu heroico descenso. Así que no tardas en convertirte en una superestrella. Al principio te sientes tímido y expuesto. Pero pronto te das cuenta de que este tipo de popularidad puede darte mucho dinero. Te invitan a numerosos programas de televisión. Montones de empresas quieren que anuncies sus productos. Los ilusionistas y las compañías de circo te piden que participes en sus espectáculos. Te haces inmediatamente famoso. Tu cara aparece en todas las portadas de revistas. Ganas suficiente dinero para viajar en aviones de negocios y alojarte en los hoteles más caros del mundo. Pero un año después de empezar a desplazarte sobre superficies verticales te despiertas con una noticia. Otra persona ha adquirido la misma capacidad. Y cada semana más y más personas descubren que pueden caminar sobre las paredes. En varios años más ya no se considera una habilidad tan rara. Y todo lo que puedes hacer es lidiar con el hecho de que ya no eres único. Pero entonces revisas tu cuenta bancaria y sonríes. Feliz de saber que... Oye, fuiste el primero. No, 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 no.